bueno mis amigos pues ahorita venimos llegando acá a este lugar así que allá llegaremos porque ahorita vamos a bajar aquí una gran bajada así que los estaremos viendo allá cuando ya tengamos a ver si logramos pescar algunos cuantos peces así que miren este lugar que bello así que vamos a ir por allá y nos vemos al rato y y y i y 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 Hola mis amigos aventureros Miren que ahora Nada más y nada menos tenemos a Rafael Haciendo de las suyas Y esta mojarra si es una tabla Miren que barbaridad el lugar Vamos a empezar de esta manera Porque la verdad cuesta grabar Aquí está la otra en Zarta Miren Ven como va Y ahí está la otra Estamos tratando de completar las 15 Así que espero que les guste Este medio Wow Bueno pues miren este raspa está acabando Las perch Miren que animada Como de unas 15 Miren que bonito perch Miren Que barbaridad Eso si miren señores Aquí tenemos un señor castor Que nos tiene ahí Pero barbaridad Miren El lugar está bonito Pero está lleno de ramas Porque este castor aquí Tiene su madriguera Miren 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 Que hermosura Miren Bueno Bueno mis amigos Pues así es la pesca Ahora miren 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 aquí completamos ya lo que es la capri voy a hacer vídeos diferentes pero por la cuestión del tiempo no se pudo y también el cuñado ya completó las del y algunas capri un hielo per gigantesco que va a ir si lo pueden ver este lugar es belleza también tenemos un arbolito navidad mire tiene todos los señuelos trabados ahí lo que también el agua también qué belleza y el clima también que está rico otro hielo perche miren qué belleza de hielo perche estos calidad miren estos son de 9 pulgadas creo que son 10 o 9 por persona ya mancha que bueno mis amigos pues miren aquí acabamos de sacar otra y para estar más seguro miren 9 y medio pura hielo perche esta es la la mamá de los puellitos de los pescados quiere decir miren es una belleza de y el hombre esta otra aquí están miren la verdad no queda tiempo para poderle sacar esta me imagino que ya está bien enganchada y vamos a ver qué tiene como se lo digo lo siento por no poder miren vamos a enseñar una moradita miren qué color más bello este morada 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 y la otra pura amarilla así que ahorita ya al haber completado lo que fue lo de capri ahorita estamos completando las que son la mojarra miren qué belleza miren qué belleza esta es la cuestión de tiempo no pudimos completar el mínimo de las mojarras pero como pueden ver van pocas pero miren mojarras de libra aquí están las otras vamos a sacarlas vamos a sacarlas como pueden ver aquí van unos hielo perche vamos a sacar la otra ensartada que hizo rafael vean qué belleza de de hielo perche miren qué belleza bueno mis amigos pues yo creo que ya armamos nuestras varitas ya de vuelta a hacer una buena fritada y con esto no les quiero decir de que esto ya acabó porque todavía siguen más personas acá y siguen capturando vean qué barbaridad la mojarra se ha vuelto loca ahorita se ha descontrolado esto se ha salido de fuera de serie así que nos vemos a la próxima espero que les haya gustado y no olviden suscribirse si no están suscritos dejadme un like un comentario y qué tal les pareció esta pesca nos vemos la próxima pues ahorita venimos saliendo por acá miren en este bello bosque se dirán estos árboles están secos pero no miren sin hojas este sí ya estos aquí pues ya están aquí pescando miren por aquí está un amigo que lamentablemente no los pudimos ver más antes para haber visto la barbaridad de pesca no sé si ya lo han visto por ahí él es francisco se fishing él tiene excelentes vídeos de pesca para los amantes pueden ir a suscribirse que él les enseña técnicas él prepara sus propios equipajes de pesca ustedes pueden ver ahí algunas palabras que quieras decirles ahí no ahí con todo apoyando aquí al brother también de mi canal por favor apoyenlo ahí ahí les voy a dejar el link del canal de él así que estamos con todo siempre brother pues así está la pesca entonces este como les digo no olviden irse a suscribir verdad este ustedes van a ver el canal de él yo lo estaré poniendo por ahí como lo van a encontrar así que miren venimos a ver otra pesca acá como les digo esto no acabado no miren ella sabía que le iba a dejar ir porque estaba pequeño pero esta pesca se ha vuelto loca ahora en este tiempo buenísima buenísima miren que como esta el filinco por acá miren chiquita mira el zarpa el que reluce es el hielo percha no no es aquí vamos esto si esta tremendo vamos a pasar este pantano pantanoso aquí tenemos unos puentes vamos a captar lo que si se cae lo vamos a arrancar vamos a ver si no me caigo no sabemos para donde salir yo creo que vamos a ir arriba vamos a ver que hayamos ahí una vuelta mira era por ahí pero con las varas que llevamos mira lo que hay que botar un venado a este venado le dieron un cuello aquí ya buscaría le dieron un cuello lo pelaron y dejaron el pellejo vamos patinando tantas hojas aquí lo bueno es que encontramos el camino no crean que venir a agarrar unas cuantas pescaditas es fácil señores tenemos que pasar pantanos pantanosos unos bosques bien boscosos y vamos recansados pero así es la pesca amigos espero que les haya gustado amigos pasamos una montaña venimos por otra yo ya no aguanto ya Rafael ya ya nos dejó bueno bueno hasta ahorita venimos encontrando aquí un camino vea ese camino va allá mire y va allá vea hasta allá nosotros para cortar lo venimos aquí el área de pesca está hasta allá vea la verdad había frío pero ahorita nos dio un poco de calor ya ahí va Rafa ya casi lo voy a alcanzar oh ah 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 ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.